La memoria, la paz sobre todo, y la justicia, no es solamente de ningún partido, el símbolo de las abuelas y las madres, no es un símbolo de discordia, no es un símbolo de otra cosa que no sea de memoria y de justicia. Si en el caso de que fuera una minoría, también debería ser respetado, algo que podemos discutir, pero si suponemos que fuera una minoría, una cuestión electoral, también la democracia nos exige, la convivencia democrática nos exige a todos los militantes políticos y a todas las responsabilidades institucionales el respeto y la convivencia democrática. Algo que justamente viene a denunciar el símbolo del pañuelo, esa convivencia democrática que no tuvieron las instituciones del Estado en las últimas dictaduras militares. Así que, esta intervención, existimos, es pacífica, pudimos ver en las marchas un gran número de partidos políticos, el peronismo, el radicalismo, el comunismo, el socialismo, todo el amplio aspecto político coincide en que bien fuerte nunca más.